Porque la mafia, creo que ahorita actualmente a los narcos les ha convenido más tener a la ver con los, o se puede decir, exhibiendo más cosas. Sí, sí. Gracias. Vamos a esperar. Buena tarde, a que todo mundo se conecte. Vamos a estar aquí esperando, bueno, pues el arribo hacia esta plática de la cual van a disfrutar muchísimo y vamos a esperar unos minutos más. Empezamos en punto de las seis de la tarde y bueno, pues unos minutos en los que se conecta más gente a este Facebook Live. Gracias. 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 para empezar y bueno pues bienvenidos a todos en Facebook y por supuesto vamos a iniciar esta transmisión y también estamos esperando en esta transmisión, se escucha un poco de ruido, estamos esperando a que se conecten también en Instagram y en TikTok que bueno pues es la nueva plataforma amiga ya, de moda el TikTok está dando como nuevas opciones y esto bueno pues deberé de empezar a checar a alguien que nos documenten cuestiones de internet y de aplicaciones y demás porque es un punto muy importante para las mujeres, bienvenidos a todos los que nos ven en Instagram también y bueno pues en unos meses más estaremos empezando pero quiero decirles que esta es una tarde de lujo, a mí me gusta muchísimo cuando yo era chica mi papá me ponía a leer y bueno todos los días me decía vas a leer tantas páginas y demás en esa formación de hábito de lectura y mi papá me ponía qué páginas tenía que leer de los diferentes libros y bueno pues me tocó leer este diario corazón de un niño y bueno pues una una serie de lecturas de hace mucho tiempo al principito que son de fuerza pero esta tarde vamos a compartir un libro importantísimo un libro que está escrito con el corazón así agarras una pluma de la metes aquí sacas todos tus sentimientos y empiezas escribir y es un libro fabuloso porque esta tarde está con nosotros Elena Chávez Elena es mi querida amiga pero además hemos compartido muchas historias muchas aventuras aventuras que tienen que ver con los seres a los que nos hacen compañía que parece que no ocupan un gran espacio en nuestra casa que están siempre pendientes de cuando llegas a casa que te esperan y que vengas como vengas hagas lo que hagas te sientas como te sientas llegan te saludan y te saludan todos los días con el mismo gusto con la misma esperanza con el con ese menear de la cola con ese estar atento verte con o sea cuando cuando un animalito te ve te ve te ve así con con profundo cariño y a veces hasta se denota como hasta admiración no en la forma en la que te mira y entonces esta tarde tenemos acá los siete dones de Lucas este es el libro que el día de hoy vamos a presentar y relata la historia de Lucas y de Elena pero además está escrito con una excelente forma de comunicar de comunicar sentimientos el que habla en este libro es Lucas un pastor inglés y el libro está escrito en primera persona como Lucas y da una serie de rutas y visiones acerca de lo que sintió a lo largo de su vida desde que llegó a casa Elena hasta su partida porque hoy Lucas ya no está con nosotros y esta tarde estamos en el café de Lucas transmitiendo y bueno pues Elena un gusto tenerte esta tarde un gusto que podamos compartir amiga platícanos por qué escribir los siete dones de Lucas bueno antes que nada Karen muchas gracias por estar aquí por compartir este momento tan tan lindo conmigo y hablar del libro de Lucas pues siempre me emociona tú sabes cuánto representó él en mi vida y mucha gente de la que nos ve conoció a Lucas y saben también todo lo que representó y lo que hizo Lucas en este mundo mientras él estuvo aquí no entonces quiero decirles que como decía Karen que este libro es algo mágico porque es Lucas quien ahora me da voz a mí toda mi vida cuando estuvimos juntos pues los humanos estamos acostumbrados a ser la voz de los animales ya que ellos no pueden pero cuando yo decidí escribir este libro unos meses lo escribí empecé a escribirlo un poco antes de que partiera y lo terminé cuando el día se no había ido no entonces decidí que era Lucas quien debía contar la historia y y que fuera él quien quien diera conocer a las personas que aman a los animales a las que no los aman también y que no saben lo que es tener un animal de compañía en su casa la importancia de estos seres vivos en nuestras vidas porque realmente Karen te puedo decir que los animales son maestros que vienen a este mundo a enseñarnos cosas y y a veces o la mayoría de las veces no los ni los vemos ni los escuchamos entonces Lucas para mí fue un verdadero maestro me enseñó cosas maravillosas que he tratado de aún después de su partida pues he tratado de seguir esa ese ejemplo que él que él me dio no de de respetar a los animales de darles su lugar y de tratar de ayudar a los que están sufriendo porque vivimos en un mundo tan lleno de violencia que nadie escapa y mucho menos los animales a pesar de todo lo que nos dan porque bueno yo te podría decir Karen que los animales de ellos comen o comemos muchos no yo no como carne pero pues muchas personas y no entonces les los alimentan los visten les dan momentos de felicidad porque un animal jamás te va a hacer llorar un animal jamás te va a traicionar y al contrario no y este te van a dar una gran felicidad y y y y y y les pagamos con maltrato Karen eso es lo eso es una realidad yo veo elena leyendo quiero compartirles que hace una haces una descripción de los diferentes maltratos que tienen algunos animalitos sobre todo eh gatos y perros hablas eh en distintas escenas eh en distintos capítulos hablas acerca de la separación de Lucas de su mamá eh como como eh su mamá estaba en un criadero de perros como es le arrebatan a Lucas y se lo llevan a vender a Pericoapa que es un lugar en donde la gente y y y eso hay que analizarlo la gente compra regalos ya se viene el 14 de febrero y van y compran un animalito un perrito un gatito y lo compran ahí en Pericoapa para poder eh regalarse no hay sabiendo que existe la adopción y que hay muchos animalitos desprotegidos después hablas acerca del maltrato en las guarderías donde los llevas a que te los cuiden porque tú trabajas hablas acerca de casos de mutilación hablas acerca de casos en donde eh se me quedó muy grabado una una porque lo he visto eh una escena en donde a un perrito lo le amarran a un este cable en con un con un alambre y el alambre se le encarna en el cuello porque le corta y en cada uno de los eh capítulos vas narrando toda esta serie de cosas tan atroces a las que se enfrenta un animalito a los que se enfrenta lo que llamamos una mascota y tú les das aquí y lo haces en la ley el grado de animales sintientes seres sintientes todo está que fue lo que te motivó a poder devolver una defensora de animales porque yo lo que veo en este libro es la defensa de manera continua permanente en compañía de Lucas de defender animales cuál fue el momento que detonó esta parte fíjate que yo es una pregunta muy interesante muy importante porque cuando yo Lucas llegó a mi vida eh yo no tenía pues qué te diré como esa yo no sentía que tuviera esa misión de ayudar a animales me gustaban siempre me han gustado pero yo creo que Lucas si traía una misión de verdad él llegó a esta a este mundo para enseñarme y para llevarme y guiarme por el camino de ayudar a a los perros y a los gatos a los animales de compañía él sí traía una misión Karen este libro les puedo decir en este libro yo manejo todos los géneros porque verdaderamente eh creo que son con los animales con quienes podemos vivir todo esto el suspenso el drama la felicidad la ficción si te das cuenta en en el libro yo empiezo hablando pues obviamente ahí es mi imaginación porque yo eh utilizo cómo es que llega Lucas a este mundo no y entonces digo bueno pues Dios estaba enojado viendo lo que hacíamos con los animales desde su reino y entonces dijo voy a crear un animal un perro de gran pelaje para que vaya a la tierra y ayude a sus hermanos no y ayude yo hablo de todas las especies no solamente de perros y gatos y entonces ahí meto ficción de cómo llega Lucas para determinar ya en su momento que cuando él nace en este mundo después de haber estado en el cielo y de haber sido creado por Dios nace aquí en la tierra en un criadero clandestino eh donde como tú bien decías a las hembras las explotan de una manera total les sacan cachorros camadas crueles eh y les quitan a sus hijos antes de tiempo para venderlos no entonces así fue como Lucas llegó a mi vida pero yo no yo no sabía todavía eso fue muy muy curioso porque cuando él lo ponen en la mesa éramos muchos los que estábamos y entonces Lucas lo ponen en la mesa y corre hacia mí y era chiquitito entonces ahí en ese momento todo el mundo me decía no es que no es es un perro corriente no importa es nos enamoramos cuando nos vimos a los ojos y fue un amor siempre nos veíamos a los ojos hasta el día que murió y era un una conexión increíble la que hubo entre Lucas y yo entonces conforme él fue eh creciendo empecé a darme cuenta que él me estaba guiando Karen hacia dónde hacia la ayuda hacia los animales porque eh me interesó o sea vi cómo nació Lucas de dónde de dónde este salió y entonces dije a ver cómo está esto de los animales y entonces ya me me metí a investigar cómo eran los criaderos no cómo se daba eh la venta de cachorros y luego vino la etapa de él donde yo trabajando pues lo llevé a a una guardería donde no los cuidan también los maltratan porque te cobran mucho por tenerlos ahí pero los tienen enjaulados no entonces él me fue guiando y me guiando guiando y metiéndome de lleno hasta que de plano me involucré de tal manera que vivimos casi trece años los dos momentos muy bonitos porque también hablo en este libro es un libro que habla del amor entre una mujer y un animal pero también momentos muy fuertes de lucha porque ser activista por los animales no es fácil Karen te enfrentas a a muchas cosas muy difíciles como pues la el el coraje de los explotadores que que si tú pues tocas sus intereses de vender cachorros corres corre hasta riesgo tu vida no o sea en este libro si tú que tú lo leíste pues ahí viene un capítulo donde yo paré hasta en un ministerio público siendo defensora de los animales acusada de ser una extorsionadora imagínate nada más entonces y además acusada por las propias autoridades o sea que que es increíble el activismo en México es terrible terrible o sea corremos peligro porque no tenemos apoyo de las autoridades que al contrario como te digo ellas son las que determinan y hasta las que te meten al al ministerio público no y eso fue lo que a mí me pasó pero yo nunca dejé de luchar porque tenía a mi lado a este perro tenía este perro que 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 me decía con 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 la mirada o sea él me decía tú puedes vamos a hacerlo y me acompañaba a todos lados fue un animal un perrito que compartió su casa su mamá su hogar con animales en situación de calle nunca les hizo el feo a otros animales al contrario bueno hay unas anécdotas increíbles donde vamos a un panteón a buscar cachorros y llevo yo llevo a Lucas con su copetito porque era muy coqueto entonces lo llevo al panteón él un viejo pastor inglés y lo llevo a donde hay puros perros negros grandes panteoneros no entonces salen todos a ver a Lucas en ese momento y dije oye en la torre no o sea qué hace Lucas aquí en un panteón pero la la él me dio porque encontramos a los cachorros que íbamos a ir a rescatar no y así me lleva me va llevando a a a diferentes lugares donde se sabía yo que tenía que salvar animales que tenía que sacarlos del sufrimiento pero todo siempre fue en compañía de de Lucas igualmente en otro de los capítulos yo quiero decirles que van a disfrutar mucho este libro porque es un libro que genera el andar y aventuras de Elena y Lucas y una de las aventuras más grandes que tuvieron pues fue el rescate de los Golden cuántas veces no hemos visto un criadero donde tienen o un patio donde tienen muchos perros no hay la menor medida de salubridad no existen los cuidados no comen bien pero son perritos que tienen la gracia o desgracia de pertenecer a una raza una raza cotizada en dinero una raza que se vende una raza que era impagada y Elena rescató 38 Golden ante todo lo que tenía que ver alrededor de una colonia que estaba protestando contra un criador de perros y ustedes eh podrían decir parece de película eh todo lo que se relata aquí de cómo llegó Elena con eh con toda este eh esta autoridad detrás de ella a rescatar estos animalitos pero al final un juez acaba devolviéndole los animales a quien era su agresor ¿Qué reflexión te merece esto? Cuando la autoridad no está preparada cuando la autoridad no tiene esa perspectiva para decir se está cometiendo un abuso y le da el lugar al abusador le da el lugar a quien maltrata a estos animalitos. Bueno eh mi conclusión Karen es que la justicia en en este país donde vivimos pues es especista realmente quienes la imparten creen que la justicia solamente es para los humanos para las personas más no para los animales ¿No? Y el caso que tú mencionas de los 38 Golden que fue un caso fuerte que se hizo viral incluso llegó a a medios internacionales porque pues como bien dices tú eran animales muy bonitos de raza eh se decía que eran animales de exposición pero su la persona que los tenía su agresor eh los tenía en un traspatio 38 imagínate y eran más hembras que machos porque obviamente él él siendo economista porque ni siquiera veterinario era un economista se dedicaba a la reproducción de a la reproducción de animalitos ¿No? Y pues vendía los cachorros cuando la gente se da cuenta pues se hace todo este operativo y se rescata a esos animales y durante cinco años estuvimos en un pleito legal por por porque ellos cobrarán la libertad y puedan ser eh adoptados pero lamentablemente un juez decide ¿Qué? ¿Qué son animales? ¿No? Y que por veinticinco mil pesos que la tesora había pagado por daño al medio ambiente tenían que regresar con la persona que los explotaba eh de los 38 Golden algunos fallecieron por las condiciones en las que estaban eh el el señor les inyectaba a las hembras hormonas para que pudieran tener más cachorros oh y entonces imagínate eso es lo que les provocó entonces murieron algunas pero se le regresaron veintitrés animales que ahora está ahorita yo no sé si viven si están muertos o si ya los regaló o si siguen con él entonces yo no creo en la justicia humana pero sí creo que hay justicia divina y yo sé que 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 en cualquier momento eh Dios que que creo a estas criaturas él va a ser la justicia no solamente a los volvió a todos los animales que sufren en este mundo Karen porque el sufrimiento es para todos eh ni no se salvan ni los perros que tienen pedigrí ni los criollitos que andan en la calle o sea todos paran en paran en 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 la todos son abandonados y paran en las calles porque luego ya se le convierten en cargas entonces es es estar luchando constantemente por decirles a las personas que los primero que los animales sienten es muy importante que eso lo 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 consideren y lo se lo metan en su cabecita que los animales sienten tienen emociones tienen un sistema nervioso como nosotros claro que les hace sentir el dolor la felicidad eh la tristeza ellos saben cuando estamos alegres cuando estamos tristes entonces todo eso es lo que ustedes deben de 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 aprender para que no vayan y compren animales porque están fomentando que haya más animalitos sufriendo entonces los albergues están a reventar de animales que necesitan hogares entonces esos golden no sabemos dónde están espero que su destino no sea tan malo como fue en su momento pero hay muchas cosas que hacer ¿no? y creo que el libro si ustedes se animan a leerlo van a conocer a Lucas pero también van a conocer a otros animales que fueron parte de nuestra vida en estos de casi 13 años que vivió Lucas y se van a dar cuenta que no hay animal que no haya sufrido que no hay que no traen no tenga una historia detrás de su vida y esa historia siempre ha sido de sufrimiento hasta que llega alguien y dice yo lo quiero adoptar y quiero darle la dignidad que este perro merece porque me va a dar mucho acanto pues es muy fuerte lo que acabas de decir Elena y y hoy quiero invitar a que hagamos la reflexión dice la justicia es especista o sea de especies o sea no tenemos los mismos derechos los de una especie que los de otra y eso es algo irresponsable por parte de nosotros que tenemos que hacer conciencia y para eso es necesario el activismo el activismo es fundamental para visibilizar estas cosas hoy quiero reconocer tu gran labor porque cuando tú llegas cuando llegas al congreso al congreso constituyente el que crea la constitución de la ciudad de México le da voz a los animales Elena y dicen no son más de tu propiedad como si fuese una cosa no son más de tu propiedad algo que puedas tener maltratar o hacer con él con cualquier animalito con cualquier animalito que tengas lo que tú quieras sino es una vida o sea es un ser sintiente y esto lo coloca en la constitución en su artículo 13 así es en el apartado B y en esta parte para mí es muy importante el decir que qué tan fundamental que está no se ve por la luz pero quisiera que le dieras un poquito de lectura a cuál fue la aportación de Elena en la constitución y que eso nos grabemos porque cuando veamos un activista cuando lo vemos que está protestando quiere decir que va a tener eso un impacto en nuestra vida desde aquí mi respaldo a todas las y los activistas que hacen posible tener la vida que tenemos y reconocimiento Elena compártenos cuál fue tu aportación sí bueno si me das este oportunidad antes de que te explique este artículo 13 donde se habla de los seres sintientes te quiero comentar que siendo ya diputada constituyente sucedió un momento muy incómodo y muy fuerte hablando de esto del especismo porque un día estando yo sentada en mi lugar se me acercó el que era en ese entonces el coordinador de Morena el maestro Bernardo Bernardo Batis que yo creo que todo el mundo sabe quién es y fue y me dijo cuando yo tenía un concepto de él de un señor educado bonachón y fue y me dijo diputada le quiero decir algo sí dígame fíjese que es más digno defender a un boxeador que a un animal me dijo ¿por qué lo hace usted? entonces dije ¿cómo? dice ¿cómo usted cree que es más digno defender a un boxeador? le dije un boxeador se sube a un rin porque quiere hacerlo por dinero porque va a ganar le dije porque tenemos libre alrededor y nosotros decidimos lo que hacemos pero un animal no a un animal a usted lo sube a un rin a pelear y usted es el que gana dinero no es el animal y en otra ocasión Ifigenia Martínez que ha sido una mujer de gran trayectoria de izquierda que esto nunca te lo pude platicar iba yo pasando y me agarró de la mano y me dijo oiga yo no soy un animal así y entonces me estigmatizaron y me pusieron la diputada de los perros que para mí no era ofensivo ¿no? porque finalmente mi objetivo como diputada constituyente ciudadana era precisamente ese ir a la constitución y dejar protegidos a los animales entonces tuve que aguantar muchas cosas muchos momentos muy duros lágrimas que me costó lágrimas Karen llorar y sabes que pero siempre cuando yo llegaba aquí a tu casa estaba esperándome Lucas y entonces cuando yo abría la puerta y que traía ese sentimiento de frustración de dolor de estar todo un día luchando con la gente que me menospreciaba por defender animales y yo abría la puerta y lo veía a él esperándome y él me veía a los ojos y él sabía que yo venía mal se paraba iba y me ponía su cabeza en las piernas para que yo lo acariciara entonces me quitaba toda esa energía negativa que yo cargué durante todos estos días que fue la asamblea constituyente hasta que logramos sacar este artículo con mucho trabajo y con muchas cosas que si se animan a leer nuevamente les digo este libro se van a dar cuenta de lo que es realmente amar a un animal pero ser activista es muy duro muy duro de verdad se los juro entonces sacamos un artículo 13 que dice que es muy importante porque no lo han valorado porque este primer párrafo quiero decirte Karen que dice se reconoce te lo voy a leer textualmente esta constitución reconoce a los animales como seres sintientes reconoce a los animales y por lo tanto deben recibir trato digno en la ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral su tutela es de responsabilidad común este párrafo es muy importante porque protege a todas las especies no nada más estamos hablando de animales de ritos y gatitos no estamos hablando de todo así es incluyendo los toros a vida o sea esta constitución este artículo 13 inciso B este este da para la protección de los toros de tanto que se ha luchado y y solamente hace falta una ley secundaria no se necesitan consultas ciudadanas no se necesitan hacer nada de lo que están diciendo ahora para tratar de evitar que sea que las corridas sigan adelante porque aquí el 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 la constitución es el el mandato más importante no hay ley no hay ley encima de una constitución entonces si aquí dice que a los animales se les reconoce como seres sintientes los toros son sintientes los gallos son sintientes entonces le estamos dando protección a todos los animales y verdaderamente te puedo decir Karen que este artículo me costó lágrimas pero también como te dije tuve el amor y la comprensión de Lucas de mi viejo pastor inglés que siempre estuvo ahí y que siempre sabía que yo llegaba mal y él alimentaba mi espíritu y me 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 componía me me daba besos me abrazaba este no sabes qué animal de verdad o sea para mí el haberlo perdido es como haber perdido mi alma se fue ahí mi alma Karen y sigo aquí luchando porque él se fue pero a mi manera y dentro de mis posibilidades sigo ayudando a animalitos porque se lo debo a él porque él realmente fue quien me metió a esto y sé que hay muchas personas como tú que también me ayudaste en ese momento fuiste solidaria que has ayudado también a muchos animales de esterilizando o sea y hay gente que como ustedes mujeres sobre todo mujeres con una gran sensibilidad que pueden hacer mucho por todos estos animalitos que están sufriendo entonces qué pasa necesitamos darle valor a esta a esta constitución no se le ha dado la importancia que tiene por eso es que la sigue sigue el maltrato por eso es que siguen las corridas de toros por eso es que sigue la matanza de gallos porque no se ha hecho no se le ha dado valor a este artículo 13 con su articulado que es muy importante además quiero quiero contarte una cosa tú sabes que derivado de este artículo en el periodo pasado de sesiones del Congreso de la Ciudad los diputados aprobaron la prohibición para la corrida de toros y la mayoría del Congreso decidió que no se subiera a tribuna y la tienen ahí guarda aprobada y todo al fin que qué más da que mueran algunos animales más y están dando la espalda no solamente a la constitución a la vida y por supuesto al trabajo de muchos activistas y de cientos y miles y millones de personas que aman a los animales y que tienen como compañero o compañera a un animalito no han sacado a la luz ese dictamen que está aprobado por la mayoría en comisión y que creen el presidente de esa comisión es Jesús Sesma el presidente el presidente del verde ecologista bueno quien fue presidente del verde ecologista en la Ciudad de México y que actualmente es diputado y digo vamos a ver si efectivamente el partido verde es el partido verde que exigirles que tienen que sacar de ahí y eso dio origen Lucas hasta el día de hoy sigue teniendo una incidencia importante una incidencia que tiene que ver con la defensa de los animales y es derivado desde ese artículo 13 su inciso B que fue tu aportación a la constitución y por supuesto que sigue teniendo una incidencia en la vida de todas y todos pues que te digo yo creo que el legado de Lucas ya es historia va a permanecer la historia está siempre en los libros por eso aquí está este libro que es los siete dones de Lucas y vuelvo a hacer mi mi este comercial anímense métanse a leerlo o sea dense la oportunidad de conocer no de conocer a la autora de conocer quién fue Lucas qué hizo Lucas por los animales porque fue verdaderamente un personaje increíble que en las redes sabes cómo conocían a Lucas en las redes y le pusieron el mil por ciento guapo sí porque era un perro que a pesar de haber nacido en un criadero clandestino se convirtió en un cisne por el amor que le tuvo su mamá humana que fui yo y era un perro muy bonito entonces él tuvo una hizo una labor increíble entonces el legado de Lucas miren vean a Lucas vean qué hermoso era y no solamente específicamente sino internamente de verdad les juro que Lucas tenía como le decía al principio a Karen Lucas nació con dones Lucas y nació y vino a este mundo a hacer una labor él era maestro vino a hacer algo y lo hizo y se fue y les puedo decir amigas amigos de de las redes de los seguidores de Karen que este programa que está haciendo ella es maravilloso porque los libros tienen muchas cosas que decir los libros hablan y entonces les puedo decir que Lucas bueno hay en este libro van a encontrar hasta hasta historias paranormales Karen porque solamente un perro un perro de verdad puede ver cosas que nosotros no vemos y aquí te voy a contar cuando mi madre fallece vino a despedirse mi mamá de mí y quien la vio fue Lucas porque cuando cuando yo este pues estaba en la tristeza y de que mi madre había muerto y todo hubo un ruido muy raro un golpe tiraron por ahí se cayó un sillón y Lucas ladraba hacia la puerta hacia la escalera y no yo no sentí miedo pero yo decía Lucas que ves hijo que ves y él ladrando hacia la escalera y le movía la cola como cuando la veía en vida así con un gusto increíble entonces él estaba viendo a mi mamá cuando vino a despedirse y Lucas te voy a contar otra cosa cuando Lucas tuve la la gran fortuna Dios me dio la gran fortuna de disfrutar a Lucas en su etapa de cachorro de joven y vivimos aventuras muy bonitas y después cuando entramos al activismo bueno si nos metimos de lleno al activismo pero después Dios me dio la oportunidad de disfrutar la vejez de Lucas porque los perros viven muy poco tiempo y entonces entra cuando yo me doy cuenta que ya Lucas era un perro viejo y que su momento estaba llegando yo ya había terminado de ser constituyente ya habíamos dejado protegidos a los animales y dije es momento de que Lucas vuelva a tener a su mamá y entonces viví con él su vejez que fue maravillosa y después viene la etapa en que él ya tenía que irse y cuando Lucas de verdad eso no me lo pueden a lo mejor no me lo van a creer pero los que tienen perros saben que sí cuando Lucas este antes de que se inaugurara su café Lucas se puso muy mal muy mal Karen y entonces se le se le quitó el brillo de los ojos se le fue la vida o sea yo veía él no quería comer no se quería levantar y obviamente pues yo ya sabes yo hablando con él y diciéndole que si ya se quería ir que si no iba a esperarse a la inauguración de su café y todo y en tres cuatro días que estaba por morirse de repente un día me ladra y yo estaba en la computadora y me asomo y le veo que nuevamente el brillo había regresado a sus ojos y entonces fue para mí fue un gusto porque dije mi perrito nuevamente está aquí efectivamente volvió a comer volvió a agarrar sus juguetes pero ¿sabes qué? él esperó como yo le pedí Lucas por favor tienes que inaugurar tu café le dije no te vayas a ir y si se esperó inauguró su café y se fue veinte días después Karen entonces eso solamente lo vivimos con los animales de verdad amen a sus animales denles la dignidad que ellos merecen denles el amor el cuidado porque de verdad ellos nos dan cosas maravillosas como las que yo les estoy contando con Lucas y sé les voy a decir una cosa que que este libro que que está viendo usted aquí los siete dones de Lucas donde les estoy contando todas estas cosas el día que se fue porque yo lo tuve que dormir que fue muy duro también él le dio cáncer y entonces cuando yo me despido de él y hablo y le digo que él tenía que irse ya este él me veía a los ojos de una manera que yo le decía a César César es un compañero mío que fue el papá de Lucas y yo le decía Lucas me quiere decir algo no es que Lucas me quiere decir algo y y y se movía ansioso y y me daba una pata y me daba la otra y no sabes y si me quería decir algo Karen porque después de que él se fue hicimos una conexión inter interespecie que ahora se usa para saber hay personas que dicen que hablan con los animales entonces cuando yo hago esa comunicación me tenía allá un mensaje Lucas y me dicen es que este tu perro te tiene un mensaje y le dije sí dime y me dijo su partida fue muy violenta él no se quería ir me dijo porque tú todavía no estabas preparada para quedarte sola y Lucas se fue angustiado entonces imagínate lo que fue para mí saber que que este que él se había ido preocupado porque yo porque él sabía que yo yo no podía estar todavía sin él o o que me iba a doler tanto su partida que ha sido un duelo muy 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 difícil pero a aún así él sigue trabajando y sigue ayudándome Karen porque él ya no está en cuerpo pero sigue haciendo cosas de verdad como este libro que fue lo escribí y bendito Dios o sea se agotó en el sótano se estaba vendiendo en el sótano por Amazon y por este Mercado Libre y y se agotó y mucha gente me ha hablado y me ha dicho oye este sabes que los comentarios han sido de de que yo no sabía lo que era yo tengo mi perro pero a partir de este momento lo voy a cuidar como tú cuidaste a Lucas porque de verdad él este este libro me está dando una conciencia de la importancia que tienen los animales ¿no? y y decidí yo lo escribí como dice la canción con lágrimas con sangre de mi corazón porque lo escribí cuando Lucas había muerto y entonces dije fue una catarsis pero tengo que hacerle un homenaje a este gran perro y la única forma de hacerle este homenaje a Lucas era a través de inmortalizar y contar su historia y contar nuestra historia y entonces Lucas está inmortalizado en un libro ¿no? pero también en todo lo que hizo porque no solamente fue la constitución la agencia animal la agencia animal la agencia animal crearon la agencia animal la agencia animal para proteger que bueno es otro caso pero hice este las 23 mil esterilizaciones gratuitas claro pero la idea era muy buena Elena la agencia animal era la acción del gobierno en pro de los animales desprotegidos por supuesto que era una acción de políticas públicas no solamente para quienes somos humanos sino políticas públicas dirigidas a quienes coexisten con nosotros entonces era una excelente idea hoy está funcionando la agencia animal que bueno mal funcionando hacemos el fin hay veces que hay gente que enriquece las ideas y hay gente que las echa a perder es que te voy a decir una cosa Karen casi todo lo que se ha hecho en cuestión de animales ha sido trabajo de la sociedad civil claro no de las autoridades lo que hemos logrado ha sido de la sociedad civil de nosotros de quienes estamos involucrados en darles dignidad a los animales de darles bienestar de protegerlos de que no se les maltrate de que no se les mutile de que no se les explote entonces esa agencia era con ese fin pero desgraciadamente todo lo politizan entonces después me dicen oye pero por qué mezclaran los animales con la política es lo que yo pregunto ojalá ojalá no 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 fuera así pero lamentablemente tenemos que ver con la política para que se hagan esas esas políticas públicas de las que tú hablas porque si no pues cómo le hacemos la sociedad civil no podemos y además no les toca a ustedes les toca luchar pelear y al gobernante le toca cumplir con su obligación y cumplir con su obligación es cumplir con lo que se te está pidiendo o sea porque eres un empleado y entonces el empleado cuando es servidor público tiene que hacer lo que la sociedad dice y esa es la función de la sociedad civil organizada decir que se tiene que hacer porque los mayores avances son de quienes están en la calle defendiendo son de quienes ponen todas las ideas al servicio de la vida en esta ciudad y en el mundo a mí me da mucho gusto esto porque no solamente hiciste posible la agencia animal posterior a esto ha seguido la conciencia 23 mil esterilizaciones a diferentes animalitos gratuitas en Iztapalapa que fueron en la administración ¿se acuerdan? Sí, claro en la administración de la entonces delegada de Onianguiano que de verdad le agradezco su sensibilidad porque fui a tocarle la puerta y le dije delegada usted tiene una gran responsabilidad con los habitantes de esta gran delegación porque es la más poblada y por lo mismo también hay muchos animales aquí entonces ¿y qué se necesita? me dijo le dije hay que esterilizar para que no se reproduzcan para que no vengan cachorros a sufrir porque a eso vienen y entonces me dijo ¿y tú te animas? le dije claro que sí y se creó un programa que se llamó Animalízate se institucionalizó y se hicieron 23 mil esterilizaciones de hembras machos bueno nos llevaban hasta conejos o sea todo lo que la gente quería que que ya nos se reprodujera nos llevaban nunca decíamos que no entonces ¿saben cuántos saben cuántos cachorros dejaron de nacer de 23 mil? o sea no les puedo decir porque la cantidad es enorme o sea que ya no están cachorros aquí sufriendo eso es lo que tenemos que hacer esas son las políticas públicas a las que se refiere Karen la esterilización debe ser gratuita y obligatoria en toda la ciudad en todo el país de verdad porque solamente así vamos a controlar la sobrepoblación que hay ahorita pero sobre todo vamos a controlar el sufrimiento de los animales ellos no merecen la vida que les estamos dando de verdad y para mí el que Karen venga aquí y hable de este libro es para mí un placer un gusto se lo agradezco muchísimo porque me hace revivir años hermosos al lado de ese gran perro que fue Lucas y pues ¿qué te digo Karen? este libro si se animan otra vez les digo a leerlo a conocer a Lucas se van a dar cuenta del gran perro que fue y van a voltear a ver si tienen ustedes un perro van a decir ese no es ese puede ser o es tiene la misma alma que tenía Lucas porque los perros tienen alma buena los gatos son de alma buena son animales que son terapéuticos son animales que te ayudan a vivir en este mundo tan difícil y tan complicado y ellos como te digo la única vez que te hacen llorar Karen es cuando se van no dímelo a mí es cuando se van no cuando están con nosotros solamente es felicidad es amor es alegría son momentos de 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 ¿qué te puedo decir? o sea de verdad o sea yo quisiera tenerlo aquí pero sé que que en algún momento nos vamos a reencontrar y además este libro yo no lo podía terminar con la muerte de Lucas porque era el final entonces pues ahí entra la imagen o la imaginación de las de la autora y pues en el final ya es ficción pero es un es un final muy bonito que que les va a encantar es un final donde ya Lucas está en el cielo y entonces va a ver a Dios y le dice Dios que cumplió su misión aquí en la tierra y entonces él le dice que si le da permiso de de seguirme cuidando desde allá arriba ¿no? y entonces Dios le dice sí dice busca una nube y súbete en ella y entonces va Lucas y escoge la nube más grande y más gorda que encuentra y le brinca y le dice a la nube oye nube tengo que seguir cuidando a mi mamá desde aquí entonces hace una ventana y me está viendo desde el cielo entonces nunca se separa de la ventana y está viendo qué hago cómo salgo de mi tristeza me ayuda este métete a leer métete a pintar métete a hacer cosas que sabía que me gustaban en este café me trajo gente increíble vivimos gente que le gustaba que se venían a cantar o sea que venían a hacerle homenaje a Lucas y termina el libro con un continuará Karen porque no es no no quise cerrarlo porque yo sé que que voy a volver a ver a Lucas y va a haber una es es una continuación van a van a va a haber una segunda etapa de de Lucas pero ya obviamente pues no sé si ya me mandó a Luciano a lo mejor ya claro es otro pastor inglés que anda por acá con el mismo carácter el mismo carácter así pero este tienen que leerlo amigas pues de verdad léanlo y se van a se van a sorprender les van van a llorar si mucha gente me ha dicho oye es que me has hecho llorar si no importa tenemos que sacar los sentimientos tenemos que que no hay que reprimirnos porque no es vergonzoso amar a un animal al contrario eso nos va a ayudar a hacer conciencia y a que si tú lloras por lo que estás leyendo en este libro te va a ayudar para que tú puedas ayudar a los demás animales y si no puedes llevártelo a tu casa porque no vives en un departamentito porque no tienes recursos pero si hay un animal afuera que tú ves que es una perrita y que está ahí afuera ¿sabes cómo la ayudas? llévala a esterilizar para que no tenga cachorros hay muchas maneras de ayudar a un animal entonces llora pero métete en la conciencia que puedes hacer mucho por un animal eso es bien importante y además te vas a divertir porque hay historias también de otros personajes que acompañaron a Lucas sus hermanos increíbles ¿no? o sea el chaparrito es un divertido no, no, no era el dandy de la familia también ya se fue pero de verdad este ¿qué les digo? o sea reitero a Karen este mi agradecimiento por darme la oportunidad de contarles quién fue Lucas y de que ella se haya interesado en pues en abrir el libro leerlo y decir que que tenemos que que hacer muchas cosas todavía por los animales porque ella es también una gran luchadora y una gran mujer que sabe que que estos seres nos necesitan pero los necesitamos más nosotros a ellos pues Elena hay una última cosa que yo quiero comentar contigo la partida de un compañero o compañera esa partida nos deja pues bastante tristes a veces a veces mucho tiempo y a veces no la resolvemos y el resolver es importante la partida de de un compañero de vida es tan importante como cuando fallece alguien de la familia quiero decirte que hace tiempo Picasso era era mi perro un golden subió a unas escaleras porque había cohetes esos cohetes que siempre están estresando tanto se quedó atorado de una pata y se golpeó el cráneo en una pared cuando llegué lo encontré los vecinos se metieron a mi casa para poderlo sacar yo no estaba en casa lo cuidaron lo sacaron de la dificultad en la que estaba pero posterior a eso tuve que sacrificarlo porque quedó con un daño muy severo en el cerebro yo dejé inconcluso ese duelo le lloré en su momento pero lo dejé inconcluso años después mi hijo decide tener otro golpe ay hasta me da como Max Maximiliano hace unos días tuvimos que dormirlo también porque tenía cáncer en el cerebro y fue minando su bienestar y nuevamente alguien más se ha ido yo sé que se fue Lucas que se fue Chaparrito y que se van muchos otros compañeros de vida y seguramente la gente que nos oye que nos escucha que nos ve ha tenido algunos temas inconclusos respecto a esto alguna sugerencia que les quieras dar para cuando un amigo cuando un compañero de vida se va y que parece que de repente hay gente que dice ah se murió el perro se murió el gato se murió como si no importara y por supuesto que importa claro que importa mucho bueno primero antes que nada si es miren les voy a decir yo estuve haciendo algunas cápsulas educativas para canal 22 precisamente hablando sobre el tema de los animales y quiero decirles que cuando su perro su gatito se va sepan ustedes porque ya el médico les dijo que ya no tiene calidad de vida y que este perrito tiene que ser este hay que decir dormido porque se les duerme con dignidad con anestesia sin sufrimiento no lo dejen solo o sea hay que acompañar al animal hasta el último momento de su vida tomarle su patita hablarle decirle que se va a ir a un lugar mejor donde va a estar bien donde va a jugar donde va a recobrar la salud como sucede con los humanos porque quienes creemos en Dios sabemos que hay otra vida y que en esa vida nos vamos a reunir todos y que esa vida es mejor y ahí va a ser los animales por mí han pasado muchos y se han ido muchos y a todos les he agarrado la pata y les he dicho adiós a Lucas imagínense lo que representó para mí llevarlo a dormir y yo lo abracé lo vi a los ojos él me vio a los ojos y le dije hasta pronto hijo y fue el momento en que o que yo le cerré los ojos ¿no? entonces ese duelo quiero decirte Karen que los duelos son personales y entonces es muy difícil decir cómo sanar cuando se va tu perro o se va tu gato cuando fue tu compañero de vida cuando representó tanto como representó Lucas para mí entonces la única o sea yo por ejemplo siento que todavía tengo ese duelo pero yo le doy le hago homenaje a él ayudando a otros porque hay personas que dicen no ya no yo ya no quiero sufrir no ya sufrí mucho se fue y me dolió mucho no no puede cerrar tu corazón los los o sea los humanos no puedes si tu hijo o tu hermano o tu mamá se mueren pues no los vas a sustituir verdad ni tampoco a un animal pero si puedes darle la oportunidad a otro animal que está fuera de tu casa viendo si le abres la puerta entonces no les niegues este la oportunidad de tener una familia esa es la forma que creo yo que vas aliviando tu corazón porque te voy a contar les voy a contar una última cosa cuando Lucas me lo llevé a dormir aquí hay ocho animales y entonces yo les dije despídense de su hermano y tenía la más cercana a Lucas se llama Belinda que es una cocker entonces Belinda siempre andaba si yo decía nada más va Lucas conmigo iba y besaba a Lucas con tal de que saliera entonces no me besaba a mí iba y le daba así a la barba a Lucas entonces nos íbamos los tres y fue la más cercana a él entonces cuando yo le dije despídete de tu hermano ella frunció el seño y entonces ya me fui regreso con la urna que era una urna o es una urna de viejo pastor inglés que encontré y entonces me siento y ella entra corriendo se sube al sillón donde yo estaba huele la urna brinca Karen y se va a asomar a donde dormía Lucas y entonces se asoma ve que no está y vuelve a regresarse vuelve a brincar a mi lado y empieza a llorar pero a llorar así entonces dije si tu hermano ya se fue ya no está aquí y entonces del llanto pasó a la furia porque los demás se quisieron acercar y no los dejó entonces imagínate lo que sintió ella o sea saber que en esa urna estaba su hermano a quien adoró a quien fue su compañero entonces fíjate lo que sienten los animales la percepción que tienen o sea la sensibilidad tan grande entonces no dejó que nadie se acercara y ella entró en duelo también y yo mi sufrimiento era mío entonces no me di cuenta que Belinda estaba sufriendo como yo y entonces me encerré en mi sufrimiento en decir sabes que no es que se fue Lucas se fue Lucas y me olvidé de que tenía ocho perritos hasta que un día sentí la mirada de Belinda y volteé a verla y la llamé y no se me acercó y entonces me paré la abracé y la sentí en mis piernas te estoy hablando de dos meses después de que se fue Lucas la sentí en mis piernas y sabes que hizo hizo así del sentimiento de que yo la olvidé dos meses y mi gata que tengo una gata que se llama Millie que tiene 15 años también que también se acostaba al lado de Lucas llega y con la con el dedo toca así la urna los perros no pudieron acercarse por Belinda pero la gata sí pudo y con la mano tocaba la urna y olía y me volteaba a ver Millie y yo les decía sí se fue Lucas se fue Lucas y mientras yo estaba sentada en mi sillón azul llorando la partida de Lucas en ese momento abrazando la urna en el café había una persona que estaba un comensal o un cliente que se escuchaba cantando ya no estás más a mi lado corazón ¿te imaginas? sí no fue o sea ¿qué te digo? o sea tienen que leer el libro de tratar y tienen que amar a sus animales ámenlos respétenlos cuídenlos y ayuden a los que están en la calle a los que están sufriendo en las azoteas a los que están amarrados a los que están los machetean les hacen cosas terribles no lo permitan denuncien ahora ya hay manera de no tengan miedo la vida es arriesgarse entonces van a salvar una vida una vida que vale oro de verdad entonces sean valientes y vayan y digan ¿saben qué? en la casa están maltratando a un animal sálvenlo porque él les va a dar el camino de verdad para cruzar el río cuando nos se mueran cuando nos vayamos a morir y yo sé que cuando yo me muera ya me van a ayudar allá va a estar Lucas y un montón de perros y gatos que tengo por allá vas a pasar rápido con toda esa fuerza de trabajo Maxi Picasso entonces hemos vivido casi cosas similares y entonces tú sabes lo que es ese sufrimiento entonces no hay forma los duelos tienen que pasar quiero enseñarles este corazón Karen lo ven aquí es una urna y atrás dice Lucas mi príncipe no me la quito para nada son cenizas de Lucas son cenizas de él y no me la quito me acompaña ya él físicamente no está pero yo cada noche decidí que una estrella era él y cada noche salgo hablo y le canto la misma canción que le cantaba cuando él estaba en vida pues ahí está una experiencia viviente y hoy quiero decirles que vamos a regalar los siete dones de Lucas a las diez personas que nos puedan escribir aquí en Facebook pero lo que queremos es que nos compartan una foto de con quien comparten su vida quien es tu amigo tu amiga como ser sintiente que nos puedas decir su nombre y que la subas para que nosotros podamos enviar con tus datos tu nombre y por supuesto un teléfono en donde contactarte lo puedes enviar vía inbox en nuestras redes sociales y ahí bueno pues empezar a generar este intercambio de experiencias con una pequeña experiencia que tengas con tu compañero o compañera de vida y bueno pues los queremos invitar no solamente a que visibilicen este tema sino que sean partícipes ya bien lo decía Elena hay formas de participar y de poder ayudar a otros animalitos donando alimento o donando una esterilización o haciendo una denuncia esa parte es también muy importante los invitamos a que lo visibilicen y además a que puedan sentirse orgullosos de ese amor que se siente ese amor que se siente aquí adentro por otro ser que no es de tu especie pero que con el con quien coexistes y con quien puedes compartir experiencias y además puedes compartir experiencias muy valiosas esta tarde fue un gusto tenerte aquí Elena y que nos hayas invitado al café de Lucas y que nos hayas invitado y compartido los siete dones de Lucas esto es mujeres que leen y las invitamos a seguirnos todos los jueves en estas transmisiones con mujeres extraordinarias que han hecho posible escribir su experiencia su sentir y que con esta experiencia y este sentir nos enriquecemos nos enriquece el alma el espíritu la mente que es una de las partes más importantes de esta especie muy buena tarde nos estamos viendo y esperamos sus fotografías vamos a te quiero enseñar unas fotos que tengo acá de de Max y de Lucas tengo una de Lucas hace tiempo mira ahí está Lucas en una campaña de él fue imagina en muchas campañas y demás de ya no te borras mira genial se veía eso me cita de aquí de sus ojos sí fue muy especial tengo una de de Max este ah mira antes de irse Max si tú crees antes de irse ahí míralo ahí está mira no al maltrato ni mal es Max ¿no? sí me acuerdo la carrera en la carrera en la carrera en la carrera de 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 estaba viendo el video ¿verdad? como todo el gas ¿verdad? 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 genial ahí está con su paliacate y bueno animales increíbles de verdad sí está genial genial pues así ay casi me hice